Navidad Viene el niño Jesús Trayendo felicidad En la fiesta del mundo Llega el niño Jesús A enseñarnos lo bello Que es vivir con amor En la fiesta del mundo Llega el niño Jesús A enseñarnos lo bello Que es vivir con amor Gracias divino niño Por traernos la fe De vivir como hermanos Con cariño y amor Gracias divino niño Por traernos la fe De vivir como hermanos Con cariño y amor Navidad, Navidad Ya se acerca Navidad Viene el niño Jesús Trayendo felicidad Navidad, Navidad Ya se acerca Navidad Viene el niño Jesús Trayendo felicidad En la fiesta del mundo Llega el niño Jesús A enseñarnos lo bello Que es vivir con amor En la fiesta del mundo Llega el niño Jesús A enseñarnos lo bello Que es vivir con amor Gracias divino niño Por traernos la fe De vivir como hermanos Con cariño y amor Gracias divino niño Por traernos la fe De vivir como hermanos Con cariño y amor Por traernos la fe De vivir como hermanos Con cariño y amor Por traernos la fe Por traernos la fe De vivir como hermanos Con cariño y amor